La Secretaría de Finanzas y Administración de Baja California, Zurberta Montaño Cota, informó sobre un ajuste en el gasto corriente del gobierno estatal, que incluyó una reducción del 10 al 15% en partidas claves como combustible, papelería, fotocopias, teléfono y energía eléctrica. Estos recortes, señaló, garantizan solvencia financiera. Del gasto corriente, todavía no lo tenemos cuantificado, pero aplicamos en general un 10 y un 15% de ajuste al presupuesto combustible, 15%, 10% en los demás cuestiones de servicios generales, papelería, suministros, fotocopias, teléfono, energía eléctrica, ese tipo de gastos. Pues tenemos confianza en que vamos a salir, ya hicimos la proyección a diciembre y tenemos más o menos previsto cómo hacerle. La preocupación más fuerte que tenemos son los huracanes, como siempre, que bueno, dependiendo de su intensidad, pues demandan más recurso. Entonces, bueno, eso es lo único que nos tiene así ahorita buscando la manera de protegernos previamente. Hay un fondo para desastres naturales que andará en este año alrededor de 100 millones, pero necesitamos todavía potencializarlo. Algo más. Montaño Cota también expresó preocupación por la temporada de huracanes, que podría generar demandas extraordinarias de recursos, aunque el Estado cuenta con un fondo de emergencia de aproximadamente 100 millones de pesos. La Secretaría reiteró la importancia de fortalecer este fondo para estar mejor preparados ante posibles contingencias climáticas para Baja California Sur.